Así son los asaltos al autotransporte de carga en la Autopista México-Puebla. El momento exacto donde uno de nuestros transportistas sufre un robo en la México-Puebla kilómetro 99. El conductor es detenido en el camino y el asaltante toma el control del cañón. El que no sabe, a ver, está hablando, ¿cuánto está? Mira, esa es una línea que no sé, o sea, yo nada más, a nosotros nada más nos dicen qué línea el transporte y ya, pero no, o sea, yo no sé dónde tiene sus cosas, este, mi hermano. No, no sabes entonces dónde estamos llamando el transporte. No, porque esa es la línea la que maneja, esa es línea aparte, o sea, la que usted, la, la... No, 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 sí, no, pues ahora sí que pregúntale. El otro asaltante le pide a la custodia seguir el tracto. El asaltante desconecta la caja del tracto camión para dejarla en la carretera y que otra persona pase por ella en otro tráiler. El asaltante que tomó el tracto camión baja con el conductor. La custodia también es amagada por otro sujeto, quien le pide bajarse tranquilo y sin hacer comportamientos extraños. Bajan del vehículo y desaparecen de la escena. El conductor y el custodio se encuentran a salvo y en buen estado. Miren ustedes nada más. Este video fue difundido en la red social TikTok por la empresa de seguridad en el transporte Black Solutions, gracias al monitoreo para dos unidades que permitieron identificar este modo de operaciones de asaltantes en la autopista México-Puebla. Este video se suma a otros difundidos en las últimas semanas, como estas imágenes compartidas por la diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, donde se observa a un conductor en reversa para poder esquivar a otro vehículo que le tapó el paso en la autopista México-Puebla. Los asaltantes viajaban en esa camioneta tipo van con la que taparon el carril de alta velocidad. El conductor, que al parecer salvó el asalto, también puso en riesgo su vida durante la huida en reversa, que al parecer respetaron otros automovilistas y choferes del transporte público que le cedieron el paso. El video fue grabado a la altura de Santa María Moyoxingo, población perteneciente al municipio de San Martín-Tesmelucan. Y estas imágenes se suman a otro video viralizado esta semana, donde se observa a un presunto asaltante arrollado por el chofer de un trailer que lo envistió a la altura de Río Frío. De acuerdo con la descripción en las redes, este asaltante que intentó quitarle el trailer a este chofer perdió la vida. Y además de estos asaltos al autotransporte de carga y a los automovilistas en la México-Puebla, ahí, en esta autopista, pues también operan bandas dedicadas al tráfico de personas. El Instituto Nacional de Migración llevó a cabo el rescate masivo de 230 personas migrantes de nacionalidad guatemalteca y uno más de El Salvador, que viajaban en un contenedor metálico adaptado en la caja de un trailer. La noche de este lunes 14 de agosto, la unidad circulaba por la autopista México-Puebla, cuando elementos de seguridad del estado le marcaron el alto al chofer a la altura del municipio de Tlaltenango, aquí en Puebla. Poco antes de las 10 de la noche, mientras se realizaba la inspección del camión, se escucharon golpes y gritos en la parte trasera. Al abrir una de las puertas, quedó expuesta una compuerta y, con ayuda de linternas, se pudieron ver niñas y niños sostenidos por adultos. Agentes federales de migración comprobaron que al interior del compartimento eran trasladados sin alimentos y ventilación, 84 mujeres, 8 hombres adultos y 120 menores acompañados. Además, 18 adolescentes no acompañados de Guatemala y un hombre de El Salvador. Todos fueron llevados al albergue provisional de procesamiento y canalización de Puebla, mientras que el conductor, su acompañante y el trailer fueron puestos a disposición de las autoridades. Y con esta información y con todas las crónicas que realizamos de asaltos en otras autopistas y carreteras de México, no es fácil inferir que las bandas delincuenciales no solamente están controlando territorios, también están controlando nuestras vías de comunicación.